Más que nada, resumiendo, Aleix Espar ganó la sprint y bueno, perfecto y tal, pero sucedió algo el jueves que, bueno, fue su despedida, ¿de acuerdo? Y yo fui contundente, yo sabes que no me corto un pelo en estas cosas y Manolo creo, bueno creo no, también fue bastante en mi línea, ¿vale? Aleix ha hecho un buen trabajo, la preliminar es una buena moto, no digo que no, pero se hizo una celebración muy por todo lo alto, yo no sé si tú eso, José, que Manolo y yo ya lo comentamos, pero tú eso, no te lo he preguntado, no tengo ni idea de lo que piensas sobre este tema, pero mi reflexión fue, ¿no? Decir, hostia, estamos poniendo a todos los pilotos al mismo nivel, ¿no? Una despedida así, ¿no? Como que se va alguien, no sé, muy por delante del motociclismo, no sé si tú crees, como Manolo o yo, que como que don ha bajado un poco el nivel, queda muy feo decirlo, pero bueno, ¿qué opinas tú? No sé si lo viste, José, en la despedida de Aleix. Sí, sí que lo vi, sí que lo vi, sí. ¿Qué te pareció? Vamos a ver, bueno, a mí, a ver, a mí no me parece ni bien ni mal, quiero decir, vamos a ver, yo lo que veo es que fue bastante más espectacular de la que fue, por ejemplo, la de Stoner, o por ejemplo, la de Dani Pedrosa, o por ejemplo, la de, yo te diría que también, también la de Lorenzo, si la recordáis, ¿vale? O sea, fue más espectacular, con toda la familia, con más, con más cámaras, con más cámaras dentro de, ya no solamente en donde se dio el comunicado, sino dentro del box, dentro, o sea, eso prácticamente, o sea, yo no, no había nadie que hiciera esto, ¿vale? Yo recuerdo la de Stoner, Stoner, llegó allí, se sentó, hizo el comunicado y no hubo más seguimiento de su mujer, sus niños, cómo estaba aquí, cómo estaba allí, cómo estaba en el box, eso sí que lo vi un poco excesivo, pero bueno, que me parece bien o mal, es algo relevante. No, pero José, José, lo que decíamos, lo que decíamos es que si no tenemos unos parámetros para celebración, cuando se, tú has citado a Stoner, y has citado a algunos pilotos que son históricos, con palmarés muy, muy importante y tal, si llegamos a este nivel, ¿cómo despediremos a Marc? ¿Cómo lo despediremos? Vendrá, le decía yo a Luis, que tendría que aparcar un portavillones de la sexta flota en el puerto de Barcelona, claro, porque... Sí, como el entierro de Ayrton Senna, con 5 millones de personas, sí. Ahí, ahora ya no nos llega, ya no nos llega para despedirlos, ¿sabes lo que te quiero decir, no? No me enojadas, hombre. Por cierto, Manolo, José, os pregunto, ¿eh? Que Aleix ha tenido la habilidad o la... de estar en MotoGP y de saltar un equipo y de manejarse, de moverse en el paddock. ¿No creéis que esto que ha hecho en estas vidas es un poco el reflejo también de lo que ha sido capaz de hacer para mantenerse aquí en la gestión del paddock, moverse? Ahora hay un vídeo de Fast and Curious, que está Salvador, David Salvador, o Daniel Salvador, David Salvador, que está hablando sobre su fracaso, entre comillas, o sus problemas en MotoGP, que no ha sabido interactuar con el paddock, no ha podido por lo que sea, por la persona que eres o por lo que... ¿vale? Y no creéis que... también es un poco esa demostración, ¿no? De Aleix, que dice, oye, mira, yo me sé mover aquí, sé montar este tinglado, otro no haría esto, ¿sabes? No sé si creéis que es una de las cosas mejores que ha hecho Aleix, que ha sido, pues, bueno, la gestión, saber hablar con Carmelo, con quien sea, con los equipos, la capacidad de gestión o de, no sé, empresario, un poco a los sitopons, no sé, si creéis que es una virtud eso de Aleix, Manolo y José. No, 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 porque no, porque no es, no, no es responsabilidad de él, quiero decirte, él se ha aprovechado y ha hecho bien de una, de un apoyo muy importante y muy fuerte desde que empezaron a correr del Real Automobiliar Club de Cataluña, que es alguien muy importante en el mundo de la competición en España, ¿vale? Porque es igual, es gente que, la gente del RAC es gente que levanta al teléfono un ministro o el presidente de Repsol o el presidente de tal, ¿vale? Por lo tanto, creíte, es la entidad más importante que existe en Cataluña, en España, porque el RAC le ha empezado a hacer competencia, pero también en España, ¿vale? En seguros de coches, de tal, de cual, cual, es muy importante, políticamente, con mucha, con mucha fuerza. Y ha tenido una persona que falleció ya como presidente del RAC, que era Moreta, y que les ha ayudado todo, todo. No solo a ellos, ¿vale? No solo a ellos, también a Mark, por ejemplo, y todo eso. Y también un poco, yo diría que la gestión de toda esta historia la ha llevado el padre de los dos, el padre de él y de Paul. Es quien ha llevado un poco todo ese tipo de cosas, que se ha dedicado íntegramente a sus hijos, como está muy bien hecho y tal, y con bastante eficacia, con bastante eficacia en los, en los, digamos, los, las partes oscuras de las negociaciones y las habitaciones y todo esto, ¿no? Los entresijos, ¿vale? Y otros pilotos, otros pilotos con el mismo potencial que ellos o el mismo talento, o incluso más, no han llegado ni al 10% de lo que han llegado ellos. Eso es una realidad. Podríamos soltar nombres, pero a punta pala. Se han quedado en camino. ¿Entiendes? Tú y yo, tú y yo hablábamos esta tarde sobre un piloto que hablaba de eso, ¿vale? Y yo te he comentado otro piloto que estaba ahí ahora y que lo había podido hacer, no que el otro lo había podido porque su familia tiene más dinero. No hay más, no hay más, ¿vale? No hay más. O más influencias. Piensa que, piensa que Carmelo, en el tema del RAC, pues él estuvo con el RAC en Madrid, diciendo el... Pero luego, cuando estuvo un momelo y tal, él se hizo muy cercano al RAC. Y el RAC es un poder político importantísimo, muy, muy importante para cualquier tipo de cosa. Y se han aprovechado de esto y ya está, no hay más. ¿Entiendes o no? Eso no lo ha tenido. Tú has citado a SITO, pero SITO no ha tenido nunca el apoyo del RAC. Jamás. No, yo he citado a SITO por la capacidad de gestión, de saber moverse en el paddock y de conseguir sponsors, equipos y cosas. Yo me refería a eso. A eso, y a veces eso, yo creo que es una persona que eso lo hace muy bien y que en un futuro si quisiese montar equipos o lo que sea ahora mismo, sería uno de los que podría conseguir cosas grandes gestionando cosas en el paddock ahora mismo. A eso me refería que es un poco también la consecuencia, el motivo por los que él ha sabido también moverse y moverse entre equipos y estar siempre en MotoGP cuando por otro resultado quizá... Estamos pensando que un piloto, por ser piloto, tiene que ser un buen director de un equipo y eso no es cierto. Y eso no es cierto. Hay fracasos históricos. Históricos, ¿vale? Ray D, Robert, tal, tal. Hay fracasos espectaculares. Por lo tanto, yo creo que no es una... No es bueno. En el caso de Rossi lo veremos, el fracaso, ¿vale? Porque en definitiva, Rossi lo que pasa es que tiene tabulla, ¿vale? Tiene una escuela y eso funciona. Eso le funciona. Pero el equipo no le está funcionando. Y es muy complicado que funcione eso. Muy complicado. Un ex piloto es muy complicado que entienda lo que él siente un piloto o otro piloto. Muy complicado. Porque siempre vivirá la sensación de rivalidad. Yo lo he vivido. Lo he vivido esto. Vamos a ver. Si tú ya no corres. Es imposible perder esa... ¿Me entiendes o no? Casos espectaculares. Ahora. En el PADO. Espectaculares, ¿vale? En la HRC, por ejemplo. Vamos a... ¿Algo que ya dijiste, José, de esto? No. Vamos a ver. De todos modos, siempre hay el factor... Esto, lo que decía Manolo, es importante. Pero en su caso hubo bastante factor suerte de estar en el momento adecuado. Mira, si no fuera el accidente de Gabor, posiblemente este chaval no hubiera corrido en moto nunca. No lo hubiéramos conocido. Tú te das cuenta de la trayectoria de su hermano, que para mí tiene más talento natural que él. Su hermano siempre estuvo en el sitio donde no debería estar. Llegó a Yamaha Tetrua cuando Yamaha Tetrua era el peor equipo de todos. Bueno, yo creo que sigue siendo ahora. Pero bueno, el Tetrua fue patético desde los tiempos de Kosinski cuando estaba con Sustuki, que les duró 15 días. Vale. Siempre estuvo donde no debiera. Después se fue a KTM cuando KTM era un desastre. Y cuando KTM empezó a funcionar, entonces él se fue a Honda cuando Honda era un desastre. O sea, hubo un hermano que le pasaron todas las cosas justo al revés. Y mira que yo no soy un tío que queda en el factor suerte. Creo que la suerte también es que hay que buscarla. Y cuando el año pasado KTM está bien, que la primera vez en mi vida que yo vi a KTM bien, creo que ya lo sabéis, fue el año pasado. Que os dije, KTM yo creo que ya está muy cerca de tener una moto para ganar. Pues el chaval se mete una hostia y acaba su carrera deportiva. Tú te das cuenta qué trayectoria tan diferente del hermano que prometía mucho y el que estaba en su casa con 20 años y no lo llamaba nadie, que era Liz, si no llega a ser por lo que le pasó a Gabor. Entonces hay un montón de cosas, aparte de que el importante, el dinero es importante, las relaciones es importante, las relaciones con los sponsors. Bueno, pero hay más cosas y encima se unieron estas también en el caso de la división. Bueno, hay una... Cuando yo hablaba con ingenieros, yo estaba con ellos, como Antonio Cobas o Eduardo Sino, tenían ellos, que además se me pegó, una opinión determinada sobre unos pilotos, ¿no? Y siempre decían lo mismo, cuando uno no iba demasiado, no le decían piloto, le llamaban, es un conductor que va rápido, es un conductor que va rápido. Piloto es otra cosa, piloto es otra cosa, ¿vale? Piloto es otra cosa, ¿no? ¡Gracias!